Acompañándonos en la conferencia del Banco Central de Bolivia a todos los profesionales de la prensa que participan en esta conferencia de prensa y por supuesto A todo, hemos hecho una costumbre transcurridos cuatro meses desde el último informe que el Banco Central de Bolivia ha brindado sobre el estado de las reservas internacionales, el de hoy también tenemos que hacer un informe sobre el desempeño de estos últimos cuatro meses que ha tenido las reservas internacionales netas en nuestro país Para ese efecto, permítanme por favor hacerles una pequeña introducción de lo que es la exposición luego hacer referencia a todo lo que son los niveles de las reservas internacionales netas Un capítulo importante tiene que ver posteriormente con lo que ha sido la compra de oro para el fortalecimiento de las reservas internacionales netas y algunas consideraciones finales para la presente conferencia Primero, nos motiva el marco legal por una parte la ley del Banco Central de Bolivia Artículo 43, en el cual, en cuyo marco el directorio del Banco Central determinó que las publicaciones sobre reservas internacionales netas serán de forma cuatrimestral Posteriormente, hace referencia a la ley de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales la ley 1503, que establece en su artículo 9, parágrafo 4 que de manera cuatrimestral el Banco Central de Bolivia informará sobre las operaciones con reservas de oro a la Asamblea Legislativa Plurinacional En estricto cumplimiento al marco normativo a principios de esta, a inicios de la jornada del día de hoy hemos presentado hoy 2 de septiembre el informe de operaciones con reservas de honor en el cual se explica a la Asamblea el detalle de las operaciones realizadas en el último cuatrimestre ¿Cuál es el nivel de reservas al 31 de agosto de la presente gestión? Debemos informar a la opinión pública que al 31 de agosto de la presente gestión el nivel de reservas es de 1.905 millones de dólares superior en 196 millones alcanzó a finales de la gestión 2023 y en 109 millones respecto a abril de la presente gestión En otras palabras, el comportamiento, la tendencia de nuestras reservas internacionales netas como ustedes pueden apreciar en el gráfico nos muestran 12 meses de estabilidad en términos de esta variable importante para el desempeño de nuestra economía Se itero, hemos alcanzado al 31 de agosto un total de 1.905 millones de dólares ¿Cuáles han sido los principales usos y destinos de las reservas internacionales? En lo que concierne a las exportaciones, a los ingresos quiero señalar que el principal rubro tiene que ver con lo que son las exportaciones que normalmente genera nuestra empresa YPFB entre agosto, entre enero y agosto de la presente gestión generado 1.386 dólares, millones de dólares Las exportaciones de otras empresas públicas de Binto y Comibol han sumado 274 millones El desembolso de deuda externa ha sido en el orden de los 250 millones de dólares Las políticas implementadas por el Banco Central de Bolivia a lo largo de la presente gestión suman 1.041 millones de dólares El tema de valoración en términos del oro suma 319 y otros ingresos netos que hemos generado suman 120 millones En total se habrían generado ingresos por un total de 3.390 millones de dólares En términos de los principales usos que se han dado a las reservas internacionales en este periodo primero tiene que ver la importación de combustibles 1.643 millones El pago del servicio de la deuda externa pública 1.048 millones de dólares La dotación de divisas a los diferentes actores económicos en nuestro país con un total de 503 millones de dólares En total los usos suman 3.194 millones de dólares lo que nos da ese flujo neto de 196 millones Bien, creo que es bueno puntualizar señalar cuáles han sido las políticas que el Banco Central de Bolivia ha implementado en este periodo para el fortalecimiento de las reservas internacionales Por una parte, por supuesto que está el tema de las compras de oro ¿Cierto? Por un total de millones de dólares de 653 Hemos hecho la emisión de bonos BCB en dólares por un total de 263 millones a agosto de este año Hemos generado, hemos emitido certificados de depósito por un total de 79 millones de dólares Y también hemos contribuido, hemos reglamentado por todo el proceso de repetición de activos de empresas públicas que tenían en el exterior con total de 46 millones de dólares Esto hace en conjunto los 1.041 millones de dólares que se habrían generado a raíz de todas las políticas que ha implementado el Banco Central de Bolivia Bien, en lo que concierne a las compras de oro para el fortalecimiento de las reservas es necesario hacer referencia al ciclo de fortalecimiento de las reservas internacionales que están señaladas en la ley 1503 Por una parte, está la etapa de reglamentación Claramente la ley establece que se deben reglamentar ¿No es cierto? Todos los procesos de compra Esta ha sido realizada por la resolución del directorio 096 durante la gestión pasada lo cual ha ido, ¿no es cierto? sufriendo algunas modificaciones en lo que va el tiempo Por otra parte, la otra etapa que señala la ley es referida a la compra de oro Desde la vigencia de la ley se ha procedido a la adquisición de oro fino en el mercado interno de manera permanente Y posteriormente lo que hace referencia a la ley es a la etapa de definición Y creo que acá hay un punto importante a señalar Ya que en la última gestión, en lo que va de la gestión en realidad El Banco Central de Bolivia ha generado capacidades ¿No es cierto? Que ha permitido definar el oro que se compra en el mercado interno de una manera mucho más expedita ¿No es cierto? Lo cual precisamente se constituye en uno de los pilares que hemos desplegado durante la presente gestión para el fortalecimiento de las reservas Dicho esto Desde la vigencia de la ley El Banco Central de Bolivia ha comprado 12.38 toneladas de oro Ese es el dato, ¿cierto? De que tenemos nosotros En el último cuatrimestre, ¿no es cierto? Desde mayo a agosto Se habría comprado un total de 2.73 toneladas ¿Cierto? Lo cual nos permite advertir En términos de lo que es El gráfico que les estamos mostrando Una tendencia, ¿cierto? Creciente, positiva Todo este periodo en términos de los volúmenes de oro que hemos logrado comprar Un detalle que señalaba hace un momento que creo que es importante que sepa la opinión pública tiene que ver con el desarrollo de la capacidad vinculada al proceso de desdefinación Una capacidad que el Banco Central de Bolivia la ha ido realizando, reitero de una forma mucho más eficiente expedita en este último periodo De esa manera es que a los 31 de agosto El Banco Central ha definado oro con calidad de valla de Buenas Entrega de Londres 11.01 toneladas de oro que fueron las mismas acreditadas en cuentas del ente emisor en el exterior Asimismo, se encuentra en proceso de desdefinación cerca de 0.92 toneladas de oro que serían adicionales Al respecto Creo que es muy importante señalar una opinión que en su momento señaló el Banco Berkley destacando el proceso de desdefinación de oro que ha logrado alcanzar el Banco Central de Bolivia ya que menciona que los datos de reserva son positivos debido a su estabilización y capacidad real de Bolivia para definar y certificar oro remarcando que la ley del oro en Bolivia está en pleno funcionamiento A la fecha las reservas en oro ascienden a 22.37 toneladas de oro fino donde cerca al 92% corresponde al oro depositado en el exterior y 4% en bóvedas del Banco Central de Bolivia En comparación a abril del 2024 donde efectuamos también una exposición sobre lo que era el estado de las reservas de oro claramente la cantidad de oro la cantidad de oro depositado en el exterior en términos de oro fino oro de buena entrega ha incrementado ha incrementado de manera sustancial lo cual demuestra precisamente este otro atributo que había señalado en términos de que el Banco Central de Bolivia logra ¿no es cierto? poder efectuar procesos de refinación cada vez de forma mucho más eficiente De esta manera pensamos nosotros como Banco Central que hemos logrado consolidar exitosamente este proceso de fortalecimiento de las reservas internacionales mostrando la capacidad de refinación y certificación del oro a nivel de buena entrega cabe la pena también señalar que en ningún momento el Banco Central de Bolivia ¿cierto? ha disminuido o ha bajado el nivel de las reservas por debajo que es lo que establece la ley 1503 que establece que en todo momento deben ser superiores a las 22 toneladas bien para terminar nosotros mostramos en este informe que se han generado hemos hemos logrado 12 meses de estabilidad continua a nivel de las reservas internacionales lo cual ha permitido además cumplir con el pago del servicio de la deuda externa y otras obligaciones ¿no es cierto? que tiene el Estado boliviano como es el pago de las importaciones de combustibles y a su vez dotar de divisas a la economía en este periodo las reservas internacionales se han incrementado en 196 millones de dólares que creo que es un dato bastante relevante a ser señalado por otra parte la compra de oro en el marco de la ley 1503 permitió concretar la adquisición de 12.38 toneladas desde su promulgación aportando a las reservas internacionales netas durante la presente gestión un total con un total de 654 millones de dólares en este sentido el Banco Central de Bolivia continuará con la dinámica ¿no es cierto? para fortalecer las reservas de oro de reservas internacionales entre ellas por supuesto lo que es la dinámica de compra de oro su definición y posterior certificación para el fortalecimiento de las reservas internacionales muchas gracias las gracias a usted presidente vamos a dar espacio como siempre a nuestros periodistas para realizar preguntas en relación a lo que es en la reservas Hoy día quiero invitarte a pasear con